de la economía global. Su opinión ante esta actualización de la perspectiva de crecimiento y esto es parte de lo que dijo. Nosotros tenemos que cantar gracias a la vida que nos ha dado tanto. Nosotros tenemos que ver con optimismo el futuro. Hacer memes y cantar, además del canto, también dijo que confía en que la recuperación será en forma de UV y no de L, como dicen sus adversarios. Anunció que el primero de julio se adelantarán cuatro meses de las pensiones para los adultos mayores. Mientras tanto, el alcalde de Tuxpan, en Veracruz, Juan Antonio Aguilar Mancha, dijo que Iberdrola estaría cancelando la construcción de una central eléctrica de ciclo combinado en la región debido a que la Comisión Federal de Electricidad no le da el suministro de gas que le permitiría que funcione. La inversión que estaría cancelando Iberdrola es de 1.200 millones de dólares, lo que generaría 2.000 puestos de trabajo. En varias ocasiones, el presidente se ha pronunciado en contra de la empresa española. Iberdrola no ha confirmado la cancelación de la planta y estaría por hacer un posicionamiento y, por supuesto, lo estaremos dando a conocer oportunamente. Regresando al tema del FMI y el mundo, este organismo multilateral dijo que la caída de la economía global será de 4.9%, lo que implica el descenso económico más importante desde la Gran Depresión del siglo pasado, aunque todavía hay mucha incertidumbre debido a que hay factores que podrían ser positivos, por ejemplo, si se encuentra una vacuna y esto permitiría que la actividad económica se reactiva de manera más rápida, pero también negativos en caso de que haya rebrotes. Esto dijo Itago Pinaf, la economista en jefe del Fondo Monetario Internacional. En otros temas económicos, hoy se dio a conocer que la inflación de la primera quincena de junio tuvo una variación de 0.32% y se ubicó a tasa anual en 3.17%, lo cual marca un ascenso con respecto a mayo cuando se encontraba en 2.84%. El avance se da por el inicio de la reactivación económica, lo que empuja a la demanda de algunos servicios y productos, por ejemplo, los boletos de avión, pues ya empiezan a figurar nuevamente. Así que nos queda hacer muchos memes también de la economía, estimado Irán. Exactamente, mi querido Ro, lo dijiste muy bien. Ojalá todo esto fuera un mal meme, pero pues no, lamentablemente no es así. Gracias, mi querido. Gracias. Gracias, cuídate. Excelente tarde.